...un canje para todo el sector privado, no solamente para el sector público, para que le entreguen esos bonos y el Tesoro te entrega un bono nuevo a un plazo más largo y con otras características, cosa de que descomprime los vencimientos, ¿no? La gran disyuntiva... Es una bicicleta lo que están haciendo. Es patear para adelante esa deuda, pero también garantizarte que la pagás, digamos, que le das un instrumento nuevo y no tenés que salir a buscar pesos nuevos al mercado. ¿Y qué son bonos en pesos lo que canjean? La herramienta que puso acá sobre la mesa masa y que hasta ahora no había puesto Martín Guzmán, que me parece que es lo que le va a garantizar un buen resultado en el canje, es que les ofrece, y sobre todo para los bancos, un bono dual. Básicamente te garantiza que no vas a perder. Porque te dice, te doy la inflación en el periodo, vos tomás un bono a seis meses. En esos seis meses te garantizo o la inflación o la devaluación del dólar oficial. Lo que vos quieras y lo que más haya subido en ese momento. Entonces vos ni siquiera tenés que hacer la opción de, si voy al bono ajustado por inflación o si voy a un bono dólar link y estás ahí midiendo qué va a ser más alta, más rápido. Si primero la devaluación, si la inflación va a correr más alto o qué, sino que te quedás tranquilo con un papel que te va a cubrir de cualquiera de las dos cosas. Básicamente le dio todas las garantías que le pedían al sistema financiero, con mucho diálogo con los fondos de inversión, con las aseguradoras y demás. El instrumento está hecho a medida, pensar que hoy le debería ir bien con ese canje.